Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Maike Mia Hörner, soy alemana, alemana, alemana del norte de Alemania. Vivo en Hamburgo, que es la segunda ciudad más grande en Alemania, después de Berlín. Y trabajo mucho tiempo en Berlín porque trabajo por un festival que se llama Berlinale y ahí selecciono los cortometrajes que compiten por El Oso de Oro, para el mejor cortometraje, digamos. Después también hago un cine independiente, escribo, ahora estoy escribiendo mi segundo largometraje. Pero sobre todo me interesa el cortometraje y hago bastantes programas para... Por ejemplo, ahora recién vuelvo de Palestine porque ahí presenté dos programas sobre el activismo. Bueno, en un principio yo estudiaba medicina. Entonces, pero sentí rapidito que, bueno, la forma de trabajar en un hospital tal vez no soy yo. Entonces sí, me puse las pilas y apliqué en la Escuela de Bellas Artes de Hamburgo con fotografía porque quería salir como fotógrafa, ¿no? Que siempre me gustó, siempre revelaba mis rollos, todo eso. Me compré una cámara Super 8 y empecé a hacer mi cine. Y lo que más me sorprende hasta hoy es como que siempre hacía mis cosas de la manera que jamás hubiese visto una película. Es como raro porque, no sé, por ejemplo, el montaje lo descubrí bastante tarde. En principio todo eran como planos, secuencias. Y solo porque no pensé en un montaje, ¿no? El montaje lo hacía en la cámara. Hacía mis cotometrajes que hasta hoy me gustan, pero sí son muy especiales. Entonces hablan de lo que hablan las mujeres, ¿no? Del amor, del cuerpo, del feminismo, de la política, de las parejas, digamos, ¿no? Siempre dentro una idea de sociedad también. Lo que también me interesaba era salir de Alemania. Necesitaba una beca porque no tengo mucha plata en mi espalda. Entonces me saqué una y con esa me fui a Nueva York porque todo el mundo quería ir a Nueva York. Y me aburrí. Volví. Después de dos semanas digo, va, ya está, no es para mí, ¿viste? Y me voy a Cuba. Entonces me fui a Cuba. Y ahí sí, estudiaba tres meses, muy interesante, en la Escuela Internacional de Cine y Televisión. Un taller de guión. Y como, bueno, es una escuela internacional, entonces yo pensaba que la clase se daba en inglés, pero se daba en español. Yo era la única que no hablaba español. Entonces lo aprendí rápido. Y eso, me encantó la escuela, digamos, después fue también la Escuela de Bellas Artes. Ahí más que nada conocí a alguna gente, pero más que nada me enamoré de un argentino. Y empezamos a filmar una película en Argentina y después volvimos a Cuba para filmar este cuatrometraje. Después volvamos a Buenos Aires a montarla. Y fin de ciclo se llama. Y con esta fui a Nueva York a presentarla en el Festival del Cine de Nueva York. Antes de la película de Rosetta. Entonces eso, la verdad, me encantó, me gustó mucho. Y bueno, después seguía un poquito de camino en Hamburgo. Terminaba la escuela y empecé a escribir guiones para mí misma. Trabajaba en bares mucho para ganarme la plata. Y en un cierto momento una amiga me dijo, Che, ¿por qué estás trabajando en un café de camarera si hablás tantos idiomas y querés hacer cine? ¿Y por qué no lo haces? Y bueno, viste, la vida es así, te va a regalar todo. En algún momento las cosas vienen. Viene una amiga y me dice, ah, están buscando a alguien en la Bialinale. ¿Quieres hacerlo? Cuidá un cine, presentá películas. Y digo, bueno, sí, claro, eso me gusta, no puede ser. Y de ahí arranqué con la Bialinale, que siempre era mi festival favorito, viste. Con la selección lo más importante para mí como filmmaker era eso, ¿no? De mostrar un cine más allá de clichés. Porque como feminista y directora eso me parece lo más interesante. De mostrar y tener la posibilidad en la Bialinale de mostrar un cine independiente en el margen de cortometrajes. Más allá que después todo el mundo quiere ganarse mucha plata y hacer largometrajes. A, no son todos. B, lo puedes hacer también con un cine independiente. Y de vez en cuando es necesario que tengamos poemas, ¿no? Un película muy chiquitín, con muy poco presupuesto, que igual puede salir la gran batalla más que nada hoy en día con la tecnología que tenemos hoy en día, viste. Entonces es eso como entiendo mi laburo, es como un poquito como de cine auteur en cortometrajes. Hago la selección, pero claro que no la hago sola, porque tengo un team con lo cual trabajo hace 12 años. Algunos, Alejo Francetti, de Argentina, entró el año pasado. Tenemos un team que trabajamos hace muchos años, tenemos bastante confianza y con ellos sí hacemos a la selección. Yo tomo la última decisión, digamos, pero sin mis colegas no fuese posible. ¿Qué argumento es eso, no? No hagas un cortometraje porque no se puede vender. No hagas el amor porque no se puede vender, ¿ok? ¿Entienden por dónde voy? ¿Qué es eso? Y si uno sienta un amor porque sabe que es artista y sabe que es cineasta, digamos, ¿no? Entonces tenés que hacer tus cosas. Y si quieres que se venda, lo vas a vender en otro lugar. Hay muy poca gente que desde cero hasta cien va a salir con un lagometraja. Mucha gente sí pasa por el coto y no porque van a hacer lo mismo en un coto como en un lago, pero para entender cómo pueden creer una emoción. Una emoción la puedes creer con un cine experimental tal como con un cine de ficción. Pero sí lo tenés que experimentar. ¿Cuál es tu camino? ¿Cuál es tu manera de contar? ¿Y qué querés contar? Entonces es muy importante trabajar de esa forma y hoy en día es posible, ¿viste? Lo puedes contar ahora en casa. No es difícil, no es caro, es posible. Y si no lo vendes, ¿qué te...? ¿Lo vas a mostrar a tus amigos o lo vas a invitar a tus amigos o te vas a alquilar un cine al lado y lo vas a mostrar? Y tal vez no porque decís, sí, fue una buena experiencia, pero hago la próxima. Que igual está bueno porque estamos ahora en un momento de la vida, ¿no? De época que parece que cada cosa que estamos haciendo tiene súper valor y tiene que ser vendido, mostrado. Porque yo también, bueno, cada uno de nosotros como artistas haces trabajos que son para ti. O las haces y ves, está bien. Y eso también hay que entender, hay que vivirlo y eso solo puedes hacer si trabajas la forma, digamos. Y es como decir, ah, sí, el fotometraje. Ah, no, es una película. Bueno, si te parece, entonces no viste fotometraje porque es cine. Es un cine muy emocionante y a mí me encanta porque hay tantas vistas, tantas miradas hacia el mundo, tantas formas que jamás lo vas a vivir en un fotometraje. Bueno, en pocas sí, pero la mayoría no. Entonces, sí, en Alemania hay bastantes fotometrajes, hay mucha gente que lo hace, hay una agencia que se ocupa, hay bastantes fondos del gobierno para producir, hay un montón de escuelas, hay mucha gente freelance que lo hacen. Entonces hay un montón, montón, montón de festival de fotometrajes porque esa es otra manera de mostrar su cine. Y les digo, no solo el fotometraje, pero también muchos largometrajes se ven en un festival de cine, tal vez, en las salas de cine, pocas, entienden por dónde voy, hay un gran cambio. Entonces, ¿quién decide qué va a ser mostrado, no? Entonces las salas de cine es una cosa, llegar ahí y quedarse más que una semana en las salas, también es interesante, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? Entonces, es más que nada entender qué cine le interesa a uno. Yo pienso sobre todo eso que uno tiene que, cuando está haciendo sus estudios, o después entender. Yo entendí, como entendí que no soy medicina, yo soy una persona independiente, necesito esa onda, necesito moverme, poder moverme. Eso necesito. No necesito mucha plata para vivir, pero sí necesito esa libertad. Otra gente que les gustan las gran producciones, es súper. Es solo que para mí, sí, me interesa, pero no es 100% mí. Y eso me parece es importante, entender qué le gusta a uno dentro de esta industria, que es una industria no fácil, es muy de chucks, porque hablamos de plata, es muy machista, muy viejo en ese sentido también. Entramos en el siglo XXI, hay que cambiarlo, pero va a durar. Entonces, sí, eso, más que nada eso, entender dónde uno se encuentra, y por eso hay que andar en festivales, hay que mirar películas, hay que ver qué es lo demás, y ponerse en contacto. Hablar, ver, mirar, charlar. Ok, bueno, claro, el 68 y sus 50 años que van a cumplir este año, para mí fue como un starting point para reir, mirar hacia el 68, entender, digamos, la sociedad, qué pasó, y cómo fue un movimiento mundial, ¿no? Claro, ustedes aquí, Vietnam, otro, Francia, Alemania, había Estados Unidos, ¿viste? En todo el mundo había un movimiento muy especial, con una característica muy especial de cada país. Y en Alemania, sobre todo, fue el discurso con los chicos, con los padres, digamos, ¿no? El fascismo contra el ustedes no hicieron nada, cómo puede pasar eso, y necesitaban una gran ruptura con la generación de los padres, eso sobre todo. Y para mí, para no, lo mismo como para mi selección, mi laburo en todo, como tengo una imagen en la cabeza, que es, claro, gente en la plaza, con banderas, gritando, policía en frente, agresión. Son todas esas imágenes, son las primeras que surgen cuando pienso en el 68. Entonces, lo más interesante, también cuando uno escribe un guión o algo así, es dejar eso pasar y entrar atrás, ¿no? Seguir el camino. Entonces, ahí encontré bastantes películas de mujeres, sobre todo, cómo se veían en la sociedad, cómo entendían la sociedad, cómo contaban. Eso es una parte, son grandes directoras hoy. Ulla Stöckler, Claude von Allemann, Von Von Nelson, una de las grandes directores de cine experimental sueca que vivía ese tiempo en San Francisco. He trabajado con Steve Reich. Hizo My Name is Una, que es una de las películas así... básicas de un cine experimental. My Name is Una, My Name is Una. Y para mí es como, es reentender a quién soy. Y eso fue tan importante, ¿no? Claro, ahí en esa época en especial, pero hoy en día la muestro a mi chica. Porque digo, quiero que por lo menos una vez al año miras esa película para entender quién sos. ¿Entendés? Y, entonces, después, claro, hay como... Hay un círculo de películas que están todos alrededor de un sentimiento cómo entendían a la sociedad. Y hay una que se llama Fabtes Rotefan, en la cual sí, la verdad, hay unos chicos que corren con la bandera roja. Una parte de esos chicos después entró con los colegas del terrorismo porque decían, bueno, la cámara no nos alcanza como arma, necesitamos una arma de verdad. Esos entraron en el movimiento de la izquierda izquierda en los años 70 en Alemania. Otros no. Otros seguían haciendo cine, como Jaron Farroki, ¿viste? Que no está incluido en este programa, pero sí fue una... Y era una persona muy importante en el cine alemán, en el cine político alemán. Y eso, quería darles una sensación a mí misma, a ustedes, ¿viste? Estamos con este programa también, vamos a Sao Paulo ahora. Y venimos con una parte de Palestina también. Quería mostrarles una idea de cómo fue en Alemania. Y, por ejemplo, otra película que se llama Programming Vice, en la cual una mujer, antes de un programa de televisión, dice, antes que voy a hablar de los Olympic Winter Games en el 70, voy a hablar de feminismo. Entonces, son diez minutos, como entiende a la mujer dentro de la sociedad, que decís, bueno, son 50 años, pero es hoy. ¿Entienden? Entonces, eso es para mí lo más importante, ¿no? Que muchas de estas películas, claro que existían en su tiempo, es muy importante, pero tienen su valor hasta hoy. Gracias. 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 Gracias.